Una joven conecta con un nuevo amigo, que se convierte en su confidente ideal, sin embargo lo que comienza como una inocente amistad en línea, se transforma en una relación llena de secretos y control total. Cuando todo se hace evidente, la joven descubre una revelación impactante, la confianza en la que ha construido su relación se desmorona, al descubrir quien realmente es ese amigo. Mientras su familia lucha por comprenderla y protegerla, la joven debe navegar entre la confusión de sus sentimientos y el dolor de la traición. Hola que tal, bienvenidos a Loco4Movies, en esta ocasión les resumiré Puedes confiar en mi. La película comienza mostrando la rutina diaria de Annie, una joven estudiante apasionada por el deporte, que interactúa frecuentemente en un foro sobre ese tema. Aunque encuentra a muchos desubicados en línea, rápidamente los bloquea. Al día siguiente Annie celebra su cumpleaños y recibe varios regalos, siendo el más esperado una laptop nueva de su padre. Esa noche se queda hasta tarde conversando en línea con Charlie, un joven que vive en California y juega voleibol. Su padre entra a la habitación para recordarle que es hora de dormir, y también le pregunta con quién habla. Annie le cuenta sobre Charlie, pero cuando el padre empieza a leer los mensajes Charlie se despide rápidamente. Annie le pide a su padre que le dé un momento para despedirse, y él sin dudarlo accede. La familia Cameron parece tener una vida tranquila en los suburbios. El padre Will es un exitoso publicista, mientras que la madre Lynn es una amorosa y dedicada ama de casa. Ambos tienen tres hijos. Annie es una chica dulce y tímida, como cualquier joven de su edad. Pasa mucho tiempo en línea, chateando y conociendo nuevas personas. A través de estas conversaciones, Annie se siente comprendida, escuchada, y poco a poco empieza a desarrollar una relación emocional con Charlie. En la casa las cosas parecen normales, aunque Annie a veces no puede evitar sentirse un poco fuera del lugar. Como cualquier adolescente quiere encajar y sentir que pertenece a algo especial, y en Charlie parece haber encontrado eso. Al día siguiente en el colegio, la chica popular invita a Annie a una fiesta en su casa, con la condición que lleve a su hermano Peter. En la noche a la hora de la cena, todos hablan de su día. Annie no deja de recibir mensajes de Charlie, y luego pide que le tomen una foto para enviarla a su amigo. Peter aprovecha para preguntarle sobre él. Ella le cuenta la historia que conoce. Su madre enseña niños con autismo y su padre trabaja en espián. Will con sarcasmo le dice que se sabe vender, y todos en la casa terminan riéndose. Al día siguiente Annie regresa del colegio, y le cuenta a su madre que fue seleccionada en el equipo. La mujer le pide que le cuente más, pero Annie está ansiosa por hablar con Charlie. Se siente en la computadora, le pregunta que le pareció la foto de ayer, y aprovecha para pedirle una de él. Charlie le dice que hay un secreto que debe contarle. No tiene 16, sino 20, y no se lo dijo porque no quería alejarla con el tema de la edad. Ella duda por unos momentos que responder. Pero al final le dice que no pasa nada, y además le confiesa que le gusta. Charlie contento le agradece. Le dice que se va a entrenar y le ha enviado fotos. La joven queda flechada al verlo. El día de la fiesta Annie se siente incómoda, al escuchar a las chicas mayores hablar de sus encuentros. Por lo que decide regresar a casa. Esa noche Charlie eleva el tono de sus conversaciones con insinuaciones. Aunque Annie al principio se siente incómoda, Charlie la convence de seguir adelante. Al día siguiente Annie va de compras con su amiga Brittany, y al subir al auto le cuenta a su madre que le han escogido un sujetador de animal print. La mujer le dice que lo devuelva, pero Annie se niega, contándole que se ríen de ella por no ser atractiva. Su madre le recuerda que un es joven, y también que no tiene por qué rebajarse a hacer esas cosas, tan solo para buscar impresionar a los chicos. Un día Will sale a almorzar con su compañero de trabajo, pero cuando se da cuenta que su amigo está tratando de acercarse a la camarera, de una manera no muy decente, cambia de tema para que deje de hacerlo. Annie luego le cuenta a Charlie sobre el incidente con el sujetador. El amigo curioso le pregunta si uno tiene, y al enterarse que lo devolvió lamenta no haberlo visto antes. Más tarde le confiesa que no está en el colegio, ella le pregunta su verdadera edad, y él le dice 25 años. La joven se molesta y le pregunta por qué le sigue mintiendo, y él en respuesta decide llamarla. Del otro lado su padre está ayudando a su hermano Peter a hacer maletas, intenta entablar una conversación profunda con él, pero el joven le dice que puede sentirse tranquilo, ya que sabe cómo debe actuar ahora que tendrá que ser más independiente. Luego se dan un abrazo y continúan. Annie al teléfono ya está más tranquila porque Charlie consiguió calmarla. Además le repite que le gusta mucho, y le pregunta si ya tuvo su primer encuentro. Charlie le responde que no. En eso su padre aparece y se va a su cuarto. Sus padres luego conversan en la habitación. Annie en su cuarto sigue hablando por teléfono. Charlie aprovecha para preguntarle qué lleva puesto, y poner el ambiente más subido de tono. Al día siguiente los padres llevan a Peter a la universidad. Annie se queda con su hermana pequeña y su tía Katie. Charlie que sabe todo lo que está pasando, le propone a Annie verse en persona. Ella accede y llega puntual al centro comercial pautado. Mientras llama a Charlie para preguntarle dónde está, aparece un hombre que la llama por su nombre. Se presenta como Charlie, pero ella queda sorprendida y confundida, al ver que es mucho mayor de lo que esperaba. Lo enfrenta, diciéndole que no parece tener 25 años. El hombre le pide que no se enoje, y cuando ella empieza a llorar le suplica que se calme, recordándole la confianza que han construido durante los meses de conversación. Annie le pregunta por qué sigue mintiendo, y él le confiesa que tenía miedo de su reacción al conocer su verdadera edad. Le dice que no quería asustarla, y perder la oportunidad de conocerla. Con estas palabras logra calmar a la joven. Luego le pide que den un paseo como amigos y ella acepta. Brittany desde lejos ve a Annie con un hombre mucho mayor y se sorprende. Luego Charlie y Annie se sientan en una heladería, donde el hombre le elogia, diciéndole que es muy madura e inteligente para su edad, haciendo que Annie empiece a sonreír. Después la lleva a su auto, le pregunta si sigue enojada, y cuando ella le dice que no le entrega una prenda que le compró, Annie solo se queda en silencio y confundida. Más tarde llegan a un hotel, donde el hombre le pide que se pruebe el regalo. Aunque Annie se siente incómoda, Charlie intenta tranquilizarla, recordándole los mensajes secretos que habían intercambiado, diciéndole finalmente que es perfecta. Charlie ha puesto una cámara secreta para grabar todo, comienza a acercarse a pesar que la joven se niega, y finalmente termina lo que tenía planeado desde un inicio. Esa noche Annie está desconectada emocionalmente durante la cena, y al día siguiente en el colegio, Brittany la confronta al verla devastada. Ante la presión Annie le confiesa que estuvo con Charlie, y ahora ambos están muy enamorados. Brittany que sabe que esa relación no es normal informa a la directora, quien rápidamente llama a la policía. Annie luego es llevada al hospital para exámenes médicos, mientras sus padres reciben la devastadora noticia de lo ocurrido. Al salir de la sala reciben a su hija y conocen a Gail, la consejera del hospital, quien les presenta al oficial Ductate del FBI. Will se sorprende, pero el oficial le explica que, al tratarse de un crimen contra una joven por medio de internet, ellos deben encargarse de investigar. Luego van a la casa de Annie para recolectar pruebas, incluidas las prendas que usó ese día, y en la sala le piden a Annie que escriba a Charlie, pero ella no quiere mentirle. Will molesto le recuerda que fue él quien mintió primero. Annie le escribe a Charlie, pero este en vez de contestarle decide llamarla. Mientras los agentes lo empiezan a rastrear, él le pregunta a la joven dónde están sus padres. Annie miente diciendo que salieron. Justo en ese momento suena el teléfono de su madre y Charlie cuelga. Annie, frustrada y llorando, les reclama a los agentes por haberla obligado a mentir. Fuera de casa, Will pregunta al oficial Doug si Annie pidió ayuda. El oficial le explica que, aunque no lo haya hecho, la forma de convencer y la diferencia de edad hacen que Charlie sea un criminal. Los padres están devastados llorando en su habitación. Will, atormentado por la situación, se ve afectado enteramente en el trabajo. Después de unos días decide darle un teléfono nuevo a Annie, advirtiéndole que no debe contactar a Charlie y que debe avisar si él la llama. De lo contrario, le quitaré el equipo. El dolor de Will se convierte en ira y esa ira lo consume a medida que la investigación avanza sin resultados concretos. La policía no puede rastrear a Charlie fácilmente y Will, incapaz de aceptar que alguien se haya acercado a su hija, comienza a tomar el asunto en sus propias manos. Se sumerge en una búsqueda desesperada por encontrar a Charlie, revisando cualquier pista que pueda llevarlo a él. Annie luego asiste a una consulta con la consejera Gail, mostrándose incómoda y molesta al principio, dejando en claro que fue obligada por sus padres. Gail intenta iniciar una conversación, pero Annie dice que no necesita ayuda y que sus padres se exageran solo por haber tenido su primer encuentro. A medida que la charla avanza, Annie defiende a Charlie diciendo que él nunca la juzga, siempre la motiva y que la diferencia de edad no le molesta. Incluso piensa que su padre y Charlie podrían llevarse bien. Gail le pregunta sobre esa diferencia de edad y Annie le responde que Charlie le ha enseñado que el amor supera todo. Además siente preocupación por él ahora que el FBI lo está buscando. Will luego toma permiso en su trabajo y cuando está a punto de volar, el oficial Doug lo llama para informarle que Charlie probablemente no sea el verdadero nombre del hombre. Además usa un programa para ocultar su ubicación y pagó el hotel en efectivo sin dejar identificación. En casa Lynn le comenta a Annie que Brittany está triste porque no contesta sus llamadas. Annie molesta, le dice que no le importa, creyendo que Brittany la traicionó, pero su madre le explica que solo intentaba ayudarla. Will luego llega y muestra una base de datos de sospechosos. Aunque Annie accede a revisar las fotos, les asegura que ninguno es Charlie. Luego se enoja cuando su padre insiste, afirmando que no fue nada malo y que está cansada de la situación. Will luego le revela a su esposa que viajó para reunirse con investigadores sin consultarle, lo que provoca una discusión entre ellos, aumentando la tensión en su relación. Will luego comienza a vigilar un hombre en la zona, sospechando que pueda ser la persona que busca. Annie en otra consulta con Gail, le confiesa que quiere irse de casa, porque siente que todos la ven como una tonta por lo ocurrido con Charlie. También se siente frustrada al ver como su padre lo busca sin cesar. Gail le pregunta qué haría si la llamara. Annie le responde que solo quiere hablar sobre lo sucedido. Gail indaga sobre el día que estuvo en el hotel. Annie le cuenta que en ese momento se sintió desconectada, como si no hubiera sido ella quien lo vivió. Gail le explica que esa desconexión es una forma en la que la mente se protege. Sin saber qué más decir, Annie se levanta y se va. Al día siguiente el FBI captura un hombre que se acercaba a jóvenes, pero lamentablemente no es Charlie. Will luego recibe la noticia, y se encuentra con el oficial en una cafetería. Aunque Doug le dice que tienen el historial hecha de los últimos dos meses, y que pronto tendrán resultados del ADN de Charlie, no puede mostrarle las conversaciones para no perder la confianza de Annie. Pero cuando se levanta, Will aprovecha y robe el historial, entregándoselo luego a su esposa. Al leerlo, Lynn queda devastada por los detalles de las conversaciones, mientras Will furioso insiste en hablar con Annie, y al ver que su esposa se lo prohíbe se marcha. Luego recibe una llamada de Doug, quien lo amenaza con arrestarlo si no devuelve los documentos robados. Will promete hacerlo, pero en vez de buscarlo se dirige a una fiesta de socios. En ese lugar sufre un ataque de ansiedad, al confundir una de las fotos de las modelos con la de Annie, causando un accidente y sintiéndose avergonzado. Annie por su parte tiene pesadillas constantes sobre lo ocurrido. Esa noche Will permanece en la computadora, y Lynn lo descubre creando un perfil falso en una red social, para hacerse pasar por una joven e intentar contactar con Charlie. Lynn le ruega que deje de hacerlo, pero el hombre no le hace caso y persiste. Antes de dormir Will revisa el teléfono de Annie, mientras ella aparentemente duerme, pero cuando se va la joven abre los ojos, y verifica si su padre echó algo en su teléfono. Annie empieza a alejarse de su padre, pero tiene más cercanía con su madre. La mujer la lleva al colegio después de varias semanas de descanso, además le dice que si se siente incómoda puede seguir en casa, pero Annie se niega y decide entrar al colegio. En la biblioteca, Brittany se acerca y le pide disculpas. Annie no acepta y le dice que nunca más se acerque. Will luego recibe un llamado de atención de Al. Lleva una semana sin revisar papeles importantes, atrasando el trabajo en la oficina. Al verlo extraño le pregunta si le pasa algo, y Will le cuenta lo que le ha ocurrido a su hija, pero se sorprende cuando su amigo solo le responde que pudo haber sido peor. En la noche Will intenta hablar con Annie sobre su día y las citas con Gail, pero la conversación se torna tensa cuando pregunta por Charlie. Annie se molesta y defiende al hombre, afirmando que no es malo, y que la situación hubiera sido diferente si no se hubieran involucrado. En medio de una discusión Annie le grita que lo odia, y le pide que la deje sola. Al día siguiente Will visita a Gail para preguntarle sobre el proceso de las citas, pero se altera al no recibir respuesta. Gail aprovecha para indagar sobre sus emociones, y Will le cuenta que sueña con encontrar y golpear a Charlie, revelando su frustración por no haber podido proteger a su hija. Gail le recuerda que no puede controlar todo lo que ocurre, y que debe confiar en que Annie aprenderá a valerse por sí misma. Días después Will visitó una tienda de armas con la intención de comprar una, pero luego se arrepiente. Continúa luchando cada noche con la ansiedad, y las imágenes de lo que podría haber vivido su hija. Unas semanas después, Peter regresa de la universidad para celebrar Halloween con la familia. Durante la cena Annie se siente incómoda con la atención que recibe, especialmente cuando el abuelo pregunta sobre la relación de Peter. Al hacer preguntas incómoda, su padre le pide que se detenga, pero Annie lo confronta por haber compartido su situación y se levanta molesta. Días después, Duke informa a los padres y Annie que han encontrado una coincidencia en la base de datos. La sangre pertenece al sospechoso de tres casos previos de eventos similares. Annie se muestra incrédula y pregunta sobre la posibilidad de un error, pero Duke le asegura que no lo hay, y le muestra las fotos de las afectadas. Impactada y con lágrimas, Annie se retira. Luego va en busca de Gail, para decirle que la noticia de Charlie con las otras tres chicas le hizo sentir abrumada, y que ahora entiende que lo que tuvo con él no fue amor. En un momento de desahogo cae en los brazos de la mujer, quien no deja de consolarla. Más tarde, Will revisa las conversaciones y fotos que Annie intercambió con Charlie, mientras Lin le reprocha que debería pasar más tiempo con su hija. Will insiste en que está tratando de prevenir que otros sufran lo mismo, pero Lin se frustra al ver que él sigue consumido por el odio, y decide dejarlo solo para irse a dormir. Al día siguiente, el entrenador le pide a Annie ser suplente de una de sus compañeras. Ella sin dudar lo acepta. El día del partido, Will ve a un hombre que lleva semanas vigilando. Está sentado en las gradas tomando fotos. En un ataque de ira se acerca a él y lo comienza a golpear, ocasionando que se detenga el evento. Luego descubre que el hombre es padre de una de las participantes del partido. Al llegar a casa Annie le reprocha por lo que hizo. El hombre le pide disculpas, y le dice que solo está pasando una mala racha. La joven solo le dice que está cansada que no pase la página, y todos los días le haga recordar lo que vivió con esa persona. Will se queda mudo sin poder defenderse. Aquí es donde la película cambia. Su enfoque de la búsqueda de justicia hacia su recuperación emocional. Will se da cuenta que sus ansias por atrapar a Charlie lo han alejado de su familia, y que el verdadero camino hacia la sanación no es a través de la venganza, sino de estar presente para su hija. Al día siguiente en el colegio, Brittany se acerca a Annie y le pide disculpas, alegando que no tiene nada que ver con lo que han publicado. Annie no entiende y corre a la biblioteca. Al buscar en internet encuentra un fotomontaje de ella publicado en las redes del colegio. La joven corre a su casa y se encierra en el baño. Will no se percata de su llegada. A rato recibe la llamada de Lynn, le cuenta lo que ha pasado y le pide que revisen los cuartos. Al subir encuentra a su hija dentro de la bañera. Además ha tomado todo lo que había dentro de un frasco. Al saber que está consciente hace que regrese todo. Luego la llevan al hospital y logran salvarla. Al día siguiente Annie amanece en casa. Brittany está dormida a su lado. Luego se levanta y baja a la cocina. Por la ventana ve a su padre sentado en el patio, por lo que se acerca y le pregunta qué hace ahí. El hombre le comienza a contar una anécdota cuando estaba pequeña, para recordarle lo valiente que era, y también lo mal que se siente al no verla protegido. Luego comienza a llorar. Ella se acerca y lo abraza, mientras él le pide disculpas, diciéndole que entiende que no quiera perdonarlo, pero que igual la ama mucho. Will y Annie finalmente tienen una conversación sincera. El hombre que había estado tratando de ser fuerte y proteger a su hija a través de la acción, se da cuenta que Annie no necesita venganza, sino apoyo emocional. Ambos se abrazan con mucha emoción para empezar un nuevo capítulo en su vida, dando por finalizada la película. Esta historia es un recordatorio conmovedor, que aunque el camino hacia la recuperación puede ser arduo, el valor de la verdad, la empatía y el apoyo incondicional pueden transformar el dolor en fuerza y esperanza. Una película muy recomendada. ¡Suscríbete al canal!